En el vídeo de hoy les voy a mostrar los cinco errores más comunes que los principiantes cometen y esto es a nivel gramática, a nivel inglés hablado, a nivel inglés escrito. El primer error que siempre se comete es que se olvidan de agregarle la S al verbo en tercera persona. Las terceras personas son he, she, it y es un error bastante común. Por ejemplo, she knows what to do. Ella sabe qué hacer. Aquí el verbo es know, conocer o saber y la gente olvida agregarle la S. She knows what to do. Esto es incorrecto. Ella ejecuta la acción, o sea, she, tercera persona knows. Recuerda siempre, she knows what to do. Este es un ejemplo muy sencillo, quizás tú dirás, ok, profe, yo aquí no me equivoco. Profe, yo ya aprendí esa regla de agregarle siempre la S a la tercera persona. Pero vamos a pasar a un caso más complejo. Por ejemplo, I don't really, I don't really know what she think. Hasta ahí. Realmente no sé lo que ella piensa. Aquí hay otro error. Que el verbo think está siendo ejecutado por una tercera persona. Esto es presente simple, o sea, ella piensa. Aquí vamos a agregarle siempre la S. Esto es lo correcto. I don't really know what she thinks. Recuerda, aunque aquí estés hablando, o sea, yo en primera persona, yo realmente no sé lo que ella cree. No pienses que what she thinks es el complemento. O sea, si es el complemento de esta oración, es una oración subordinada. Oración subordinada a esta. I don't really know what she thinks. Pero aquí el verbo think está siendo ejecutado por una tercera persona, que es ella, she. Entonces, siempre debes agregarle la S. I don't really know what she thinks. Number two. Omitir el sujeto. Es muy común que nosotros en español omitimos los sujetos. Por ejemplo, cuando decimos, está lloviendo. En español se dice, está lloviendo. Y los sujetos, como it, tercera persona, es muy común que se omiten. Mucha gente dice, is raining. Ok, lloviendo. ¿Cómo se dice lloviendo? Raining. Is raining. Pero esto es incorrecto. Debes de agregar it. ¿Por qué? Porque la lluvia es eso. Es una cosa. It is raining. Ok. The dog is barking. El perro está ladrando. Y la gente dice, is barking. Ok. ¿Quién es el perro? Es una cosa. Es un animal. Entonces, it. It is barking. It sustituye a the dog. Puedes decir, the dog is barking o it is barking. Simplemente. Number three. Siempre agregar the. Es un error que también lo aprendimos del español. ¿Por qué? Porque en español siempre decimos, por ejemplo, los niños, las casas, los estudiantes, los profesores. Nunca decimos casas, estudiantes, profesores. No. O sea, el artículo definido the en español significa el, la, los, las. Significa cuatro artículos. Y en inglés simplemente es the. Y ese error lo cometemos del español. Por ejemplo, the girls are sweet. ¿Sí? Las niñas son dulces. Si tú dices, the girls are sweet, alguien que esté escuchando te va a decir, ok, ¿cuáles chicas? Si quieres hablar de las chicas de manera general, las niñas de manera general, entonces solamente tienes que decir girls. Girls are sweet. ¿Sí? Pero si te quieres referir a un cierto tipo de chicas o de niñas, entonces sí vas a agregarle the. Por ejemplo, the girls in my classroom are sweet. Ahí sí. Porque estás diciendo que solamente las chicas en tu salón de clases son dulces. Entonces recuerda, hablar de forma general no lleva the. Y hablar de forma particular sí lleva the. Bien. Number four. Subject, verb, object, order. Sujeto, verbo, complemento u objeto directo. Bien. En inglés siempre se debe respetar este orden. Ya sea para hablar o para escribir. Si es para hablar, la gente es como que más... O sea, puedes jugar un poquito, puedes ser más permisible hasta cierto punto. Pero en escritura sí debe de respetarse. Subject, verb, object. Por ejemplo, si tú dices... Yo fui ayer a una fiesta. En español si lo traduces es correcto. Y si tú dices en español... Yo ayer fui a una fiesta, es correcto. Yo fui a una fiesta ayer, también es correcto. Ayer yo fui a una fiesta, también es correcto. Pero en inglés no, porque yesterday es un adverbio de tiempo. Y los adverbios de tiempo normalmente son direct object o complemento y siempre van al final. Entonces sería sujeto, subject, I, went, verb, I went to a party yesterday. Frases de tiempo siempre al final. Ahora que si lo vas a escribir, podrías decir... Yesterday, coma, I went to a party. Esto también es correcto, de manera escrita. Y ahora vamos al último error. Doble negación. La doble negación es un error que también traemos del español. Decimos, yo no hice nada. O yo no conozco a nadie. Fíjate, no conozco a nadie. O sea, es doble negación. No he hecho nada o no hice nada. En inglés podríamos decir... I didn't, yo no, I didn't do nothing. Yo no hice nada. O sea, negación, negación, doble negación. Aquí lo correcto sería... Aquí lo correcto sería... I did nothing. Y ya. Es algo muy sencillo que debes de evitar. Recuerda que hay palabras que por el hecho de ser palabras negativas no ocupan que tú niegues. O si lo dices... O si lo dices... Hay otra negación que es también muy común. Por ejemplo, en present perfect. Que sería... I haven't... Done... No he hecho... I haven't done... Por ejemplo, nothing. ¿Cómo podría ser correcta esta oración? I haven't done nothing. Es present perfect. Aquí sería... I have... Done... Nothing. ¿Sí? Es muy sencillo. Simplemente le quitas el not al have. Y la misma palabra nothing ya está negando. Ok. Es algo muy fácil, mis amigos. Así es de que acuérdense bien de estos errores y verán cómo su nivel de inglés va a avanzar. Bien, si les gustó, por favor, les encargo un gran like. Les encargo que lo compartan. Eso me ayuda muchísimo. Suscríbanse si no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.